¡Suscríbete al canal! ¡Sigan compartiendo el directo! En grupos de admisión pongan ¡Eh, Toretto está dando clase! Y ahí se regresan. Espero que no lo saquen del grupo porque luego por poner spam, pues lo sacan. No, o sea, spam es varias veces. Solamente publiquenlo una vez y ya. Bueno. Seguimos repasando el examen de admisión y vamos ahora con ciencias sociales y humanidades. Ah, se me acaba de ocurrir una idea, pero ahorita veo. Ciencias sociales y humanidades. Ciencias sociales. Psicología. ¿Qué te van a preguntar de psicología? Porque luego dicen ¡Es que, Toretto, nada más me dijiste que me van a preguntar psicología! ¿Pero qué me van a preguntar en específico? Bueno. Inteligencias. Inteligencias múltiples, ¿no? Que son patrañas. Hay una teoría por ahí que el vato que dijo esto, pues, era nada más como para un fin distinto y todos lo comenzaron a adaptar como lo que ya conocemos, ¿no? Pero bueno. Las inteligencias múltiples dentro del área de la psicología. La kinestésica, la interpersonal, la verbal, la matemática, la naturalista, la intrapersonal, la visual, ¿no? Son estas inteligencias. Por ejemplo, la kinestésica, ¿no? Bueno, una cuestión un poco más espacial, cómo te mueves, cómo percibes las cosas. Interpersonal, cómo te conectas con las demás personas, cómo platicas, cómo fluye la conversación, cómo te relacionas con ellos. Lenguaje verbal y no verbal, ¿eh? Dentro de la interpersonal. Dentro de la verbal, bueno, la inteligencia verbal de qué tan bien comprendes algún texto, cómo lees, qué tanto captas. Un poco quizá de la memoria. Aunque ya la memoria entraría un poco más en el apartado de la lógica matemática, ¿no? La lógica matemática básicamente es esto, ¿no? No estaba poniendo... Ahí está mi foto, está bien. La lógica matemática, bueno, qué tan bueno eres para los números, para las operaciones, las operaciones aritméticas, argebraicas, para todo, ¿no? La naturalística, bueno, qué tanta sensibilidad tienes hacia una planta, ¿no? Hacia un ser vivo, qué tanto entiendes la anatomía del cuerpo humano, la anatomía o la taxonomía de algún ser dentro de este mundo, ¿no? La intrapersonal, bueno, inteligencia misma, como aquí lo dice Self Smart, es básicamente qué tanto te conoces a ti mismo. Mi inteligencia intrapersonal, me conozco a mí mismo, sé conectar con mi consciente, con mi subconsciente, sé exactamente lo que estoy diciendo. Conozco mis debilidades, mis capacidades, conozco aquellos momentos en los cuales puedo adquirir tristeza, dolor, alegría, satisfacción. Bueno, la inteligencia visual es una capacidad como de contemplación, qué tanto puedo determinar, mis ojos cómo ven, puedo distinguir colores. Ojo, no estoy diciendo a lo mejor por una deficiencia de miopía o la otra, no me acuerdo cómo se llama. No, 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 aquí es una inteligencia, ¿va? No tiene nada que ver con tus ojos en cuestión de que tengas alguna deficiencia, ¿va? Bueno. Y la musical, bueno, hay personas que desarrollan muy bien esta inteligencia. Generalmente son los músicos, ¿no? Aquellos que desarrollan muy bien cómo marcar a lo mejor un compás, un doble tiempo, qué onda con los tonos. Hay personas que tienen la capacidad de distinguir entre tonos graves de una guitarra y tonos agudos, ¿no? O sea, eso es bastante bien. Y bueno, esas son las inteligencias. Entonces, digo, para irnos un poco más rápido dentro de psicología, también te van a preguntar algún tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, este... Situaciones de la vida diaria acomodadas con las inteligencias múltiples. Por ejemplo, te van a poner el caso de que Toretto tiene muy bien desarrollada la inteligencia interpersonal y la inteligencia verbal. Sin embargo, su carrera tiene que ver con la música. Y, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a Toretto? Que estudie música o que estudie psicología o comunicación. Y ya tú escoges, ¿no? Son casos así en específico, pero que debes de tener mucha atención. Creo que también te preguntan educación sexual dentro de psicología. No estoy muy seguro. ¿Qué otra cosa de psicología te van a preguntar? Quizá algunos autores, ¿no? Algunos autores... Si conoces, por ejemplo, este apartado de Pavlov. Cuando puso el conductismo, las teorías del conductismo, teorías psicológicas. Pavlov, por ejemplo, cuando puso a reaccionar a un perrito y lo condicionó, ¿no? Que le daba una chuleta cada que sacudiera la campanita, ¿no? Todo eso, cuestiones psicológicas. Economía y sociedad, que en este caso sería economía y sociedad mexicana. Es básicamente como tener clases de historia en el examen de admisión, pero aplicadas a la economía. Por ejemplo, ¿quién fue la persona que dijo voy a defender al peso como un perro, no? Bueno, fue José López Portillo, expresidente de México, del periodo que no me vayan a preguntar cuándo fue. Él también lloró cuando dijo que no saquearon. Bueno, básicamente. Problemas, por ejemplo, con la expropiación petrolera que tuvo gran impacto en México. Economía también como cuándo ocurrió el milagro mexicano. ¿Cuál fue? ¿Quién impulsó la industria en el país? ¿Quién puso a lo mejor los ferrocarriles en el país? Bueno, Porfirio Díaz, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, la devaluación del peso. También te pueden preguntar quizás sobre el crash de 1929, me parece. El crash mundial del 1929. Si estamos bien o me van a afunar porque no fue. Crash mundial 1929. Crash mundial 1929, me parece que era esa cosa. Ajá, 1929. Cuando la caída de la bolsa de valores en Nueva York, pues ocurrió, ¿no? Estas cosas de economía también te la van a estar preguntando. Te van a preguntar también tratados internacionales, tratados comerciales entre México y algunos otros países. Quizá también te vayan a preguntar quién es la OTAN, quién es la ONU, quiénes son estas organizaciones como la UNICEF. Qué significa ONU, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, te van a estar preguntando muchas cosas. Ah, otra cosa que no se te puede olvidar es estos pensadores de economía. Por ejemplo, David Ricardo. ¿Quién fue David Ricardo? ¿Quién fue Adam Smith? Te van a preguntar también cosas como, por ejemplo, quién escribió la riqueza de las naciones. Entonces, riqueza de las naciones. Ajá, fue Adam Smith. Te van a preguntar a lo mejor cosas de la riqueza de las naciones. ¿Qué es el valor? ¿Qué es la moneda? ¿Qué es la compra? ¿Qué es la venta? ¿Qué es la oferta y la demanda? Cosas así. O sea, todo de economía que puedas captar rápidamente. Hasta las cosas más pequeñitas es lo que te van a estar preguntando. Vamos a leer rápidamente los comentarios. Aquí tenemos. Ok, viene Educación Sexual. Gracias, Adriana, por compartirme esto. Johans, ¿dónde hay cursos como los de Unitips? Pero para WAP. Ah, la neta, hermano. Pues ahorita yo ya no sé exactamente quién fue. ¿Quién podría ser para dar cursos? Hay muchos ya en Facebook. Creo que Admisión 2021. Así se llama la página. También está dando cursos y están buenos. Por ahí dicen. Mucho, mucho, dice José. A ver esto que pasaste, ¿qué es? Israel García, ¿de qué o qué? Ajá. Ok. Estoy leyendo comentarios. Che López Portillo. Pues sí. López Portillo, todo un personaje. Ya sabes. Ya sabes. Bueno. Ok. Entonces voy a seguir. Sí, sí, sí. Machín Alvarado. El paso 3 solo consistía en descargar el comprobante de admisión WAP. Sí, sirve el temario de la PAD para todo. Solo que está un poco escueto. De hecho, yo ahorita todo lo que les estoy explicando. Esto está muy básico. O sea, te dicen. Te vamos a preguntar sobre psicología. Ajá, ¿pero qué? Entonces yo les estoy diciendo lo que les van a preguntar conforme a lo que yo pasé en mi examen de admisión que ocurrió en 2018. Algunas cosas pudieron haber cambiado, algunas otras no, pero yo les estoy explicando como más allá de lo que esta guía les ofrece. Espero que después puedan compartir el video directo y decir, eh, Toretto estuvo explicando más a fondo cada uno de los apartados. Bueno, vamos a ir con Historia de México. ¿Qué te van a preguntar en Historia de México? Historia de México es una materia muy bonita y de veras que los que vayan para Sociales y Humanidades su examen va a estar complejo por los temas que te van a preguntar. Pero si sabes dominarlos va a estar muy fácil. Yo no diría que los domine, pero para mí estuvo fácil. Historia de México te van a preguntar cosas de, 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 desde lo prehispánico, conquista de México, este, no sé si, ah, por ejemplo, un canal y se los recomiendo altamente, digo, es este, son estos cuates. Ah, de veras, oigan, sigo, ajá, digo, si, si me seguía viendo, ¿no? Aquí en el, en, 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 en la pantalla. Bully Magnets, Bully Magnets es, eh, el mejor canal para mí que explica sobre cosas de Historia, te explica todo, 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 todo lo de Historia, esta Historia de México te lo puede explicar Bully Magnets. Entonces, bueno, sí creo que explica Historia de México, sí, o sea, hay una línea del tiempo en México, ¿no? 111 videos dedicadas, dedicados a México. Ellos lo pueden, lo pueden checar, yo lo que te voy a decir ahora es que en Historia de México, pues es época prehispánica, época, eh, de la conquista, Hernán Cortés, Moctezuma, fechas, años, años, este, eh, de dónde vinieron los aztecas, con qué otro nombre se conocían, mexicas, cuáles eran las culturas, olmecas, teotihuacanos, bla, 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 ¿cuál fue, por ejemplo, la primera cultura que, que floreció? Me parece que eran los olmecas, algunas teorías decían que eran los teotihuacanos, eh, ¿quiénes eran los zapotecas, no? Bueno, a veces no te van a enfatizar tanto ahí porque son pocas preguntas, de hecho, en el apartado de Historia nada más te van a dedicar, mmm, 40, 40 reactivos, o sea, van a ser 40 reactivos para todo, ¿no? Pero, pues, tú sabrás exactamente, pues, qué es lo que vas a, lo que vas a contestar. En Historia de México te pueden preguntar también, Virreinato, eh, Independencia de México, quién fue el primer presidente de la, de la República, cuál fue la primera constitución, eh, la primera carta magna, y ojo que no es la de 1857, es la de Sentimientos de la Nación, según lo que yo recuerdo, que fue, eh, este, José María Morelos y Pavón, eh, te van a preguntar también, por ejemplo, Reforma, Liberales, Conservadores, Santa Ana, la venta de la Mesilla, la venta de Texas, te van a preguntar a lo mejor, eh, la industrialización, como yo lo había mencionado, en la época del, del Porfiriato, eh, te van a preguntar, por ejemplo, cómo inició el movimiento de la Revolución Mexicana, el Maximato, la Decena Trágica, te van a preguntar, ah, el, el Imperio, el Imperio, el Imperio, por ejemplo, este, quiénes fueron los que vinieron de Francia acá para poner el, 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 el Primero, el, el, el Primero, eh, el Segundo, el Primer Imperio, las guerras, por ejemplo, la intervención francesa, la guerra de los pasteles, eh, otra cosa, mmm, ¿qué, qué, qué más había ahí? Ah, pues, obviamente, la batalla de Puebla, la intervención francesa, luego, saber que, por ejemplo, Puebla, entre comillas, ganó en 1862, pero en 1863 nos vinieron a dar cranky los franceses, precisamente, con el sitio de Puebla de 1863, ¿no? Creo que abril, algo así. Bueno, eh, luego, seguimos más adelante, avanzamos en el tiempo y te van a preguntar, pues, ya cosas más contemporáneas, ¿no? De hecho, en economía también son cosas contemporáneas lo que te van a estar preguntando. Va. Aquí dice Eduard que no se escucha nada. Te voy a afunar, Eduard, si yo me escucho a mí mismo. Yo sí me escucho. Te voy a afunar. Bueno, yo sí me escucho. A ver, confírmenme en el chat si no me, si, si, si me escucho o no me escucho. Bueno, eh, a ver, hasta que no me confirmen, no voy a seguir con este repaso. A ver qué pasa. Confírmenme en lo que, voy viendo las preguntas aquí en mi celular. Eh, ahora tengo un problema con mi hija. Pedían constancia de estudio, pero no nos, pero nos corrigieron y pidieron tira de calificaciones y ya no se entregó porque estuvo bloqueada la página. Eh, Mayra, si tú quisiste a lo mejor ingresar esta constancia de estudios después del 20 de mayo, porque pedían lo de la constancia y ya no la pudieron ingresar, en automático la página se dio de baja. Entonces ya no pueden ingresar a, a depositar los papeles. Podrías ir directamente a Facebook, en admisión licenciatura ASPUAP, que es ahí donde te están resolviendo, pues, todas las dudas al respecto, va. Bueno, aquí dicen que ya se escucha. Fernando Aguilar, Aguilar, pues sí, 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 hay personas que nada más te banean, pues, pues, pues por poner el, el contenido gratuito. Vaya, gracias, gracias por decirme que ya se escucha. Genial. Bueno, ahora seguimos directamente con, ay, tengo mucha sed, pero bueno, ahorita, me aguanto, me aguanto. Vamos a seguir directamente con, con el temario, con el temario de este examen de admisión. Eh, ya vimos qué onda con historia de México. Historia contemporánea de México, bueno, también aquí es contemporánea, significa siglo XX, siglo XXI. Bueno, quizá un poco de los presidentes actuales, los últimos, los últimos mandatos, eh, movimientos que han ocurrido, movimiento del 68, movimientos sociales, te van a estar preguntando en el apartado de historia, eh, quiénes eran los presidentes, quizá que estuvieron en algún momento específico. Por ejemplo, ¿qué presidente estuvo en la devaluación del peso? Cuando se le quitaron tres pesos al, al, tres pesos, tres ceros al peso mexicano. Me parece que fue Carlos Salinas de Bortari, ¿no? Te van a preguntar, por ejemplo, ¿quién fue la persona que compró a Telmex? Carlos Slim y cosas así, ¿no? O sea, siglo, siglo XX, va. Ah, Madai Contreras me dice que se escucha muy bajito. Eh, eh, según yo me escucho fuerte. De hecho, aquí tengo el OBS viéndolo, pero bueno. Eh, aún así, espero que me escuches bien, ¿no? Mientras no haya ningún tipo de música de fondo, todo bien. Va. Ahora sí, ¿qué onda con...? Ahorita lo que veo es que ya no les van a preguntar historia universal. Eso está bien padre, que ya no les van a preguntar historia universal. A nosotros sí nos preguntarán historia universal, pero bueno. Sí, en caso de que se llegaran a equivocar y se los preguntaran. Guerra fría, guerras mundiales, tratados entre países, tratados comerciales, ya. Caída del muro de Berlín. Humanidades. Arte. Arte, 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 arte. Arte puede ser confuso, pero hay muchos que lo pueden dominar. Movimientos artísticos. ¿Hay una tabla? ¿No hay una tabla? No, no hay una tabla. Ajá, bueno, aquí. Ándale, esto quería. Es algo muy básico de explicar, pero te van a preguntar esto. ¿De qué trata cada movimiento artístico? ¿No? ¿Quiénes fueron los principales precursores de estos movimientos? ¿Qué lograron? ¿Qué onda, no? Te van a preguntar todo acerca de esto. ¿Va? Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, el realismo. ¿Qué onda con el movimiento? El realismo. Todo esto es arte. Realismo, cubismo, surrealismo, futurismo, renacentismo, arte abstracto, el pop art, el pixel art. También te van a preguntar el... Este no recuerdo, el neoplasticismo. Este siento que es muy actual, pero no lo recuerdo. Otros movimientos que te van a preguntar es el faubismo. O faubismo era otra cosa. Faubismo. Ah, sí, es arte, es arte. Faubismo. Te van a preguntar el... el... el dadaísmo. ¿No? Este es el dadaísmo. Otra cosa es que te van a preguntar, por ejemplo, eh... ¿Cómo se llama esta cosita? Expresionismo. Este expresionismo creo que era más, este... Ojo, ojo, que te están poniendo esta pintura en expresionismo. Esta cosa es del surrealismo, hasta donde yo sé. Hay que poner atención porque les digo que internet no siempre da, eh... Las mejores cosas. Según yo, surrealismo. La pintura esa que vimos hace rato se llama El Grito. El Grito. Es que, vea, aquí lo ponen como pintura surrealisma, pero aquí como expresionismo. Ojo con esto porque pueden venir ejemplos en su examen de admisión y aquí son las típicas preguntas capciosas. Porque les pueden poner a lo mejor cuatro imágenes y les van a preguntar ¿cuál de estas imágenes corresponde al surrealismo? Y aquí, por ejemplo, si se van con internet, pues... Van a decir, ah, surrealismo o expresionismo, eh. O sea... Ajá. Bueno, aquí dicen que es expresionista. Pero bueno. Híjole. Digo, no, aquí ya no me crean. Fue el ejemplo de una imagen. Por lo general ocupan este tipo de imágenes u otras. Pero aquí ya tenemos. Hasta podríamos hacer una pequeña encuesta en YouTube. Ahí rápidamente contesten. Para ustedes esto, ¿cómo lo tenían concebido? ¿Qué era surrealismo o expresionismo? Para mí, siempre fue surrealismo. ¿Va? Pero bueno. Ahí lo podemos descartar para verlo después. Aún así, sigan investigando. Bueno. ¿Qué? Ajá. El arte. Movimientos... Esto, ¿no? Movimientos artísticos. ¿Qué otra cosa de arte te pueden preguntar? Vaya, no. Creo que ya no recuerdo mucho de arte. Se me olvidaba mencionar quizá que en... En el apartado de... Acá, ¿dónde estaba? Rápidamente, en ortografía o gramática te van a preguntar cosas de sílabas. Este, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, las oraciones que están compuestas por catorce sílabas o cosas así. Me parece que eran las carolinas, algo así. Eso ya mejor con un profesor lo pueden estar investigando. Bueno. ¿Filosofía? Filosofía es básicamente historia de la filosofía. ¿Quién fue Sócrates? ¿Quién fue Platón? ¿Aristóteles? ¿Quién puso, por ejemplo, qué es la mayéutica? ¿No? ¿Qué es la mayéutica? ¿Qué son estos pensares de la caverna de Platón? ¿Dónde se originó el movimiento filosófico? ¿En qué lugar geográfico? Otra de las cosas en las que muchos veo que... O sea, no quiero decir que la educación de alguna preparatoria que no haya sido WAP sea diferente. Simplemente me topé con varios de mis compañeros que me decían, yo me topé con esto en filosofía y yo no sabía qué contestar porque no lo vi. Yo creo que ahorita todos los que están viendo este directo y formaron parte de los que vimos filosofía en la preparatoria. Pues se van a dar cuenta de esto. Estoy hablando de la lógica, de la lógica preposicional, de la introducción, de la disyunción, de la implicación o de la coimplicación, de la negación. Estos valores lógicos que asignan a que tu preposición sea distinta. Por ejemplo, esto va a estar cañón, pero si quieren lo puedo poner. Este va a ser mi pizarrón. Espero que les guste mi pizarrón. El pizarrón que en este momento voy a poner. Captura de ventana. Voy a poner mi pizarrón. Sí, puños, pero no quiero que lo pongas ahí. Bueno, ya, lo voy a poner ahí. Está bien, está bien. Está, está, está... Aguanten, aguanten, aguanten. Dejen... Es que se los quiero explicar bien porque... Que lo descartes, puños. Ahí está. Quiero, quiero, quiero que lo vean bien porque si no me van a funar después. Que por qué no se los explique. A ver. Ja, acá. Captura de ventana. Ahí está. Y hace... Oh, qué ching... Ahí está. Este es mi... Este es mi pizarrón, eh. No me funen por mi pizarrón. Sale, ya, ahí está. Va. Ahí está mi pizarrón. Todo bonito, todo bello. Es mi pizarrón. Ahí está. Vean. Espero que sí se esté viendo. Espero que sí se esté viendo mi pizarrón. ¿Qué onda con el apartado de la lógica preposicional? Bueno. Disculpen la letra. Ja. Estoy dibujando con el mouse. Tenemos valores lógicos en... En... En filosofía, ¿no? En la lógica. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Y tenemos a lo mejor este, ¿no? Ok. Esto es... Esto es conjunción. Esto es disyunción. Esto es implicación. Esto es... Eh... Doble implicación o coimplicación. Tienen dos nombres. Y esto es negación, ¿va? Eh... Por lo general les preguntan estos, ¿no? No... Nunca he visto, por ejemplo, que les pongan, eh... Cuantificador universal. O cuantificador existencial. Nunca he visto que les pongan ese tipo de cosas, no. Bueno, eh... Me voy a retroceder para que vayamos viendo esto. Bueno. ¿Qué funciona aquí? Vamos a escribir rápidamente... Creo que puedo escribir texto. Ay, sí puedo escribir texto. Por ejemplo. Vean. Les van a poner en el examen de admisión cosas así. Si llueve, entonces me mojo. Bendito seas, Chay, mi profesor de lógica. Que, pues, para algo sirvieron tus clases. Para darle clases a los de YouTube. Gracias, Chay. Saludos para el Chay. El Chay es vida. Sale. Saludos para el Chay de la Zapata. Si llueve, entonces me mojo. Voy a escribir otra oración como que... Pepito y Juanito. Pero, pero puños, o sea... Ay, no, no, no. Es que me choca porque... A ver. Vamos a agrandar esto para que haya espacio para todo. Hijo de tú. Ahí está. Juanito y Pepito. Juanito y Pepito. Ay, Dios mío. Me van a perdonar con la negación. Pero ahí sí se me fue. Se me fue la negación. Bueno. Básicamente, en el examen de admisión, esto va a pasar. ¿No? Si escribe, ¿no? Ajá. Les van a decir, tradúceme esta oración a la lógica preposicional. ¿No? Bueno. Ajá. Tradúceme esta oración en lógica preposicional. Generalmente, podemos ocupar las letras que nosotros queramos. De la A a la Z para asignar valores lógicos. Disculpa. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Juanito y Pepito. Juanito puede ser A y Pepito puede ser B. Esto no importa. Entonces, ¿qué pasa con Juanito y Pepito? Bueno, Juanito le podemos poner A y Pepito es B. ¿Cómo representarías esta oración en un formato lógico? Bueno. ¿Cuál quedamos que era la conjunción? Esta. Este es el valor de la conjunción. Esta es disyunción. Entonces, si hablo de I, entonces va a ser este. Entonces, esto, Juanito y Pepito es igual a A y B. ¿No? En el caso de la disyunción, si aquí dijera Juanito o Pepito, el único valor que va a cambiar es este. Sería A o B. Ahora, si nos queremos, queremos ir a una oración como de implicación, la implicación es todo aquello que lo condiciona, ¿sabes? Por ejemplo, tu mamá, tu mamá te dice que no vas a jugar, que si no, que si, que si no juegas, entonces, ah, ahí está la, ahí está la oración que estaba buscando. Ahí está. Tu mamá te dice, tu mamá te dice lo siguiente, ya sabes, como, pues, como son las jefas a veces, ¿no? Eh, señoras jefas de familia que estén viendo este, este programa, este, esta transmisión en vivo. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto eres, Toreto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Eh, es que modifiqué mal mi, mi cuadrito. Eh, señoras que están viendo este, este directo, pues, una disculpa, pero así funciona la lógica de, de nuestras mamás. Este, si no, si no, si no juegas, entonces, haces la tarea, ¿va? Ahí está, si no juegas, entonces, haces la tarea. O si no te portas bien, te voy a, te voy a chanclear. Bueno, si no juegas, entonces, haces la tarea. Esta es una oración compleja. Nosotros aquí, en si llueve, entonces me mojo, podemos asignarle el valor si llueve a, y me mojo, que es la, el resultado de lo que va a pasar, pues, B. Entonces, le puedo poner una implicación. ¡Ay, Toreto, de veras! Bueno, si entendieron, ¿no? Esta es la implicación. Si llueve, entonces me mojo. Si no juegas, entonces, haces la tarea. Vamos a asignarle que jugar es A, y hacer la tarea es B. Entonces, aquí, ya puede entrar la negación. Si no juegas, no A, implica hacer la tarea. Entonces, B, ¿sale? Es básicamente la manera de ir traduciendo preposiciones lógicas al apartado del examen de admisión. Ya sé que muchos se estarán preguntando qué onda con la implicación. No recuerdo algún ejemplo de implicación. Ustedes disculpen. Creo que ya no están viendo, no, no están viendo la... Vamos a, vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ah, ya. Vamos a ver un ejemplo de coimplicación en el ámbito... En el ámbito, este, coimplicación en una preposición, en una preposición... Operadores lógicos. Ajá, pero... El bicondicional también es una forma... A ver, ejemplo... Ejemplo de... De bicondicional, bicondicional en una oración. Por ejemplo, a ver... Ah, el sí y solo sí. Ya, 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 ya es tú. Ya es tú. Los cocodrilos no tienen ruedas. Sí y solo sí. Los sapos no bailan flamenco. El sí y solo sí es un operador lógico... Una manera de decir las cosas como... Como que muy a fuerza, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Toretto va a ir a... Yo lo entiendo así. Este valor es preferible que también lo investiguen después. Yo lo entiendo así. Toretto sí y solo sí estudiará en... Toretto estudiará en la UAP. Sí y solo sí pasa el examen de admisión. ¿Va? Toretto va a ser directo con escenas y con muchos recursos. Sí y solo sí tiene una computadora que se lo permita. ¿Sabes? Así quedaría básicamente el apartado del bicondicional. Pero este les digo que lo pueden investigar después. Otra de las cosas que les preguntan en el examen de admisión... No recuerdo... Silogismos. Silogismos. Ajá. Por ejemplo, ejemplos de silogismos. Esos son muy fáciles. Y esto es algo que si lo saben ocupar... Pues rápidamente lo van a tener en el examen. Ah, por ejemplo. Ah, pero ese está muy feo. Ah, pero uno... Uno... Bueno, a ver. Todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. Pero ese es de tres. Hay uno de dos. A ver, a ver. Aguanten. Denme chance. Porque aquí habían unos ejemplos... Interesantes. ¿No? Por más que hagas spam... El examen será presencial. Esperemos en Dios que no lo hagan virtual. Esperemos en Dios que el examen no sea virtual. De todo corazón espero que no sea virtual. Va, se los voy a explicar muy básico. Aquí necesito que me escuchen. Ajá. Vamos a explicarlo con este. Ahí está. Va. Ajá. Ah, pues ahí está. Está de hecho este... Está resuelto. Ya está resuelto. Bien. Los silogismos en el área de la filosofía son estas cosas que resultan como ya redundantes. Es como que si yo les dijera algo que... Por ejemplo... Pedro... Pedro va a la UAP. O sea, yo les estoy conversando. Es como que si yo me los topo en la calle y estamos conversando y yo les digo... Pedro va a la UAP. Y estudia en un lugar donde hay un edificio que se llama EMA. Porque va en la UAP. Pero si tú ya sabes que la UAP tiene el EMA, como para que te repito la palabra UAP. Son estas palabras que se repiten y perfectamente las puedes eliminar de una oración. Nosotros aquí... Si me están viendo, ¿no? Les estoy explicando sin que lo vieran. Bueno, nosotros aquí tenemos el ejemplo del silogismo. Sale. Ahí les va. Subraya el término... Eso no importa. Las indicaciones... Ustedes, conforme la dinámica del examen, van a ver que las indicaciones a veces son una cosa. Deben estar respondiéndolo lo más rápido posible y las indicaciones van a ser por default. Pero bueno. Ustedes vean acá. Todo animal... Todo animal es un ser vivo. Es una afirmación. El jabalí es un animal. Por lo tanto, el jabalí es un ser vivo. ¿Sabes? Entonces, aquí como se vería en una preposición lógica. Animal es A, vivo es B. Jabalí es... Es, por ejemplo, J y animal es A. Entonces, si lo mandáramos a la... A la lógica preposicional. Y otra vez hay que poner el paint. Pues porque viva paint. Vean. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos llevar todo esto a la lógica preposicional. Dice, todo animal es un ser vivo. Un jabalí es un ser vivo. Entonces, todo animal es un ser vivo. Todo A es un... Todo A es un B. Ajá. Todo A es un B. Un jabalí es un A. Por lo tanto, nos vamos, eliminamos la palabra animal. Y decimos que todo jabalí es un ser vivo. Sería JB. Esta es la manera en la cual les van a explicar, digamos, los silogismos en el examen de admisión. ¿Ya me entendieron? Todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. Por lo tanto, eliminamos la palabra animal y nos quedamos con JB. Un jabalí es un ser vivo, ¿sabes? Bueno. Entonces, esos son los silogismos. Hay silogismos hipotéticos, disyuntivos. Bueno. Yo creo que la forma más fácil de entender el silogismo es este. Pero hay otras formas. Hay otras figuras. Entonces, también investiguen todos los tipos de silogismos. Y también diagramas de Ben. Eso ya es algo muy básico. Creo que está en estadística. Diagramas de Ben. Esto, digo, para no explicarlo tanto, son estos, ¿no? Los conjuntos. Estos diagramas de Ben los pueden encontrar directamente también en internet. Bueno. Ya hay mucha filosofía. Mucho pensamiento filosófico. Casi casi les voy a preguntar que qué es la nada. Y les voy a decir que la nada nadea. ¿Qué es el ahora? Si nadie tiene conciencia de el ahora, que es el tiempo. El tiempo es una secuencia infinita de ahoras. Entonces, nos estamos poniendo muy green, muy pastosos. Entonces, vamos a... Lo que se me olvidaba decirles es que me voy a pasar tantito a sociales y humanidades. Algo muy importante en economía que les van a preguntar es esto. Economía y sociedad mexicana. El ciclo económico. El ciclo económico, velo como tú cuando te acaban de dejar. Se va a escuchar muy feo, pero lo vas a entender muy bien. Mira. Ahorita me los voy a agarrar. No se me pongan a llorar. Este directo no es para que se pongan tristes. Pero, pues, lo van a entender así. Vean. Ahí está. Este es su ciclo económico. Es cuando ustedes los acaban de dejar. Acaban de tener una ruptura amorosa. O también cuando escuchan a sus papás o su familia decir. Algún día, como te ves, me vi. Y como me veo, te verás. O que la rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo. Bueno. Sale. Ahí está. El ciclo económico. Está muy fácil. Tú tienes novia. O novio. Y inicias desde cero. Ay, sí. La manita sudada. Y ya te le declaras. Empezamos aquí. Aquí no hay nada. Aquí ya hay sentimientos, pero no hay un noviazgo. Aquí ya le pediste que sea tu novia. Aquí, pues, vas adquiriendo poder. Te sientes muy amado. Se sienten muy amados. Hay mucho cariño. Llegan a un punto donde dicen. Te amo. La verdad es que eres una persona increíble. No puedo vivir sin ti. Y el romanticismo en su máximo esplendor. Llega a haber un problema acá. No sé. Algún tipo de problema. Y como que existe cierto tipo de... Ah, algo está pasando entre nosotros, pero no entendemos qué es. Y no encuentran la solución y van cayendo. Caen problemas, discusiones, malos entendidos. Ninguno de los dos. El orgullo gana. Pero no sobraba orgullo. ¿Se acuerdan de esa canción de Alex Sintek? Bueno. Aquí van cayendo. Y... Sí, me estoy viendo, ¿no? Ajá. Y aquí, bueno. Pues prácticamente... Llegan a la depresión. La depresión es básicamente este... Pues cuando... Aquí hay de dos formas. O de plano se dieron un tiempo. Cortaron definitivamente. O se terminaron mandando todos a la... O sea, aquí es la depresión el punto más crítico. Pero, pues... El sol sale para todos. Aquí hay muchas opciones. Conoces a otra persona. O incluso ustedes dos se reconcilian. No sé. El chiste es que... La persona que está experimentando esta etapa... Pues comienza a recuperarse. Va. Se recupera. Comienza a ir a terapia. O incluso se llena de egocentrismo. Y se sana en automático. Los de la psicología me van a decir que no. Que a fuerza necesitan terapia. Bueno. Está bien, psicólogos. Muy respetable su opinión. Y, pues, va. ¿No? Suben, suben, suben. Y de momento ya se sienten los mejores. Y ya. Y en algún momento van a estar repitiendo este modelo. Aquí, obviamente, no necesitamos caer en la ruptura. ¿No? Podemos caer en discusiones. Y de momento, pues, me puedo levantar en automático. Este es el mejor ejemplo para explicarles el ciclo económico. Si ya entendieron lo que ahorita les puse en contexto. El ciclo económico es así. Un país es la pareja. Un país o un país o una nación es una pareja. Es alguien que está ganando dinero constantemente. Muchos ingresos. El PIB, el Producto Interno Bruto, se alza constantemente. Y se está expandiendo. Es una nación poderosa. Es de primer mundo. Está en auge. Aquí está en auge esta nación. Es, por ejemplo, China, Estados Unidos. Pero de momento, algo en su país, los bancos, las criptomonedas, incluso el nuevo movimiento digital, hace a que es tanto movimiento del dinero que por ahí había un concepto de burbuja monetaria, que de tanto que la inflación explota y todo es pésimo, comienza el país a tener una recesión, así como que comienza a irse para atrás y dice nuestras acciones, nuestro dinero, nuestro PIB está decayendo. Llega la depresión, que es aquí básicamente lo que fue el crash mundial del 29 o en México cuando comenzamos a devaluarnos cañón. Llegamos a una depresión, pero después pudimos volvernos a recuperar o algún otro país se pudo recuperar. Eso es básicamente el ciclo económico. Una etapa donde te expandes porque tienes grandes ingresos, llegas al auge, estás en la cúspide ganando a tope, te caes, te deprimes, hay bajas ganancias, llegas incluso a la quiebra, como algún negocio, por ejemplo, pero de momento, gracias a algún préstamo, a otra cosa que te pueden preguntar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues comienzas a recuperarte. Entonces, eso es el ciclo económico. No hay más, o sea, ya está ahí.